Gabriel, ¿con qué expectativa en tu primer paso, por ejemplo, en argentino, en llegar a un grande, en ser dirigido por TV? Sí, ya de acuerdo, bueno, comentarles primero, nada, en un momento, con muchas ganas, obviamente, llegar a la independiente y lo que significa, lo tengo claro, así que, nada, tengo muchas ganas, ayudar, aprender también mucho y, nada, estar a la disposición, cuantos vas, para que puedan contar conmigo. ¿Ya fuiste a ver con TV, Gabriel? Sí, hablé, hablé esos días previos, antes de venir, o lo que sé, saludé, a escucharles poco, porque los que ya estaban podían entrenar, pero, bueno, eso ya no me contacto con él. ¿Cómo está físicamente hablar con Alan Franco para que se venga también? Bueno, yo dejé, terminamos allá hace un mes, estuve entrenando ahí, pero obviamente no es lo mismo, pero vengo bien, así que espero ponerme a punto rápido, y lo de Alan, sí, conversé con Alan, pero, no entiendo que va a ser, no hace mucho, nada, no me tengo que estar por venir, así que, bueno, sería algo lindo, si yo vengo para acá, que lo conozco, y estaría bueno también para hablar con él. Gabriel, se habló mucho de tu escena independiente, que es lo que camina decidiendo, porque tenía su oferta dentro de los clubes, por ahí, económicamente más importantes. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te planteaste esa posibilidad? Sí, fue así, yo hablé con Carlos antes de venir, que me manifestó la gana que tenía de que llegue acá, y lo entendí, creo que, como te digo, llegar a la independencia, hablar con él, fue importante, y yo la verdad que tengo ganas de jugar, tengo ganas de ser muy valorado, y quedar con él, y nada, gracias a vos, un patrón, y así, así que fue eso lo que me convenció de hablar con él, saber que era independiente la posibilidad, y que era muy grande, y después eso es lo que me ayudó a tomar la decisión para venir para acá. ¿Tenías otras ofertas? ¿Se habló de fortalezas? ¿Se habló de bremios? Tenía, tenía algunas cosas dentro de Brasil, también acá en Argentina, pero, pero nada, me gustan los desafíos grandes, me gusta, estoy acostumbrado también a jugar en equipos grandes, así que, nada, tenía ganas de llegar acá y poder aprender algo. ¿Cómo te describís como futbolista Gabriel, y en qué esporto en medio campo te gusta jugar más? Bueno, yo he jugado a jugar en medio campo, la verdad que, a mí me gusta, a los jugadores que le gusta tener la pelota, creo que, que un equipo tenga la pelota, fue muy importante, y yo, me gusta jugar en eso, a darle dinámica al equipo, y bueno, hay cosas obviamente que tengo que mejorar, que tengo que aprender, pero, pero poco a poco, y para eso, perdemos. Gracias Gabriel, te vieron en el último tiempo, ¿con qué jugador se van a encontrar? ¿Qué lastimado? No, con un jugador, con un jugador, con un jugador, con, nada, que valora mucho el grupo, un jugador que cree que, que se puede crecer todo el tiempo, y que tiene ganas de jugar, de crecer, y bueno. Gracias Gabriel. Gracias Gabriel. Gracias Gabriel. Gracias Gabriel.